Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes, Domingo II de Adviento Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono Al Rey que viene, al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene Al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Igno Ven Señor, no tardes Ven que te esperamos Ven Señor, no tardes Ven pronto Señor El mundo muere de frío El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos Porque han matado al amor Envuelto en noche sombría Gime el mundo de pavor Va en busca de una esperanza Buscando tu fe, Señor Al mundo le falta vida Y le falta corazón Le falta cielo en la tierra Si no lo riega tu amor Rompa el cielo su silencio Baje el rocío a la flor Ven Señor, no tardes tanto Ven Señor Amén Salmo 117 Antífono Tenemos en Sion una ciudad fuerte El Salvador El Salvador ha puesto en ella Murallas y baluartes Abran las puertas Que con nosotros está Dios Aleluya Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia En el peligro grité al Señor Y me escuchó Poniéndome a salvo El Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo Y me auxilia Veré la derrota De mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los magnates Todos los pueblos me rodeaban En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban como avispas Ardiendo como fuego en las zarzas En el nombre del Señor los rechacé Empujaban y empujaban para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchen Hay cantos de victoria En las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir Viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó a la muerte Abranme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor danos la salvación Señor danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Los bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenen una procesión con ramos Hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tenemos en Sion una ciudad fuerte El Salvador ha puesto en ella Murallas y baluartes Abran las puertas Que con nosotros está Dios Aleluya Cántico de Daniel Antífona Sedientos todos Acudan por agua Busquen al Señor Mientras se le encuentra Aleluya Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti Gloria Y alabanza Por los siglos Bendito tu nombre Santo y glorioso A él Gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En el templo De tu santa gloria A ti Gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres Sobre el trono De tu reino A ti Gloria Gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres tú Que sentado Sobre querubines Sondeas los abismos A ti Gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En la bóveda Del cielo A ti Honor Y alabanza Por los siglos Criaturas Todas del Señor Bendigan al Señor Ensálsenlo Con himnos Por los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sedientos todos Acudan por agua Busquen al Señor Mientras se le encuentra Aleluya Salmo 150 Antífono Miren El Señor Vendrá con poder Para iluminar Los ojos De sus siervos Aleluya Alaben al Señor En su templo Alabenlo En su augusto Firmamento Alabenlo Por sus obras Magníficas Alabenlo Por su inmensa Grandeza Alabenlo Tocando trompetas Alabenlo Con arpas Y cítaras Alabenlo Con tambores Y danzas Alabenlo Con trompas Y flautas Alabenlo Con platillos Sonoros Alabenlo Con platillos Vibrantes Todo ser Que alienta Alabe Al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Miren El Señor Vendrá con poder Para iluminar Los ojos De sus siervos Aleluya Lectura breve Romanos Capítulo 13 Ya es hora Que despierten Del sueño Pues la salud Está ahora Más cerca Que cuando Abrazamos La fe La noche Va pasando El día Está encima Desnudémonos Pues de las Obras De las Tinieblas Y vistámonos De las Armas De la Luz Responsorio breve Cristo Hijo De Dios Vivo Ten piedad De nosotros Cristo Hijo De Dios Vivo Ten piedad De nosotros Tú Que has De venir Al mundo Ten piedad De nosotros Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo De Dios Vivo Ten piedad De nosotros Cántico Evangélico Antífono Mira Yo envío A mi Mensajero Para que prepare Mi camino Delante De ti Bendito Bendito sea El Señor Dios De Israel Porque Ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros Enemigos Y de la mano De todos Los que nos Odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los Enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros Días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mira Yo envío A mi mensajero Para que prepare Mi camino Delante de ti Preces Roguemos hermanos Al Señor Jesús Juez de vivos Y muertos Y digámosle Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Tú que viniste A salvar A los pecadores Líbranos De caer En la tentación Ven Señor Jesús Tú que vendrás Con gloria Para juzgar A tu pueblo Muestra en nosotros Tu poder salvador Ven Señor Jesús Ayúdanos A cumplir Con fortaleza De espíritu Los preceptos De tu ley Para que podamos Esperar tu venida Sin temor Ven Señor Jesús Tú que eres Bendito Por los siglos Concédenos Concédenos Por tu misericordia Que llevando Ya desde ahora Una vida sobria Y religiosa Esperemos con gozo Tu gloriosa aparición Ven Señor Jesús Porque Jesucristo Mismo nos lo enseñó Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Te pedimos Dios misericordioso Que en nuestra alegre marcha Hacia el encuentro De tu hijo No tropecemos En impedimentos Terrenos Sino que guiados Por la sabiduría celestial Merezcamos participar De la gloria De aquel Que vive y reina contigo Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Amén. Amén.